Muchas gracias, alcaldesa. Señores y señoras concejales, siento que esta proposición llegue a estas horas, cuando ya llevamos más de siete horas de pleno, porque considero que es una proposición realmente importante. Es realmente importante porque afecta a las personas, porque afecta a nuestro plan de viviendas y porque creo que puede crear problemas de otra índole, especialmente conflictos de convivencia. Lamento, señora Higuera, ser reiterativa. Soy consciente de que llevé este mismo tema a la comisión, a la reciente comisión, pero es que tampoco allí se nos aclaró nada y sigo con gran preocupación. Voy a tratar de ser muy concisa a la hora de plantear por qué hemos traído aquí esta proposición. Lo voy a hacer en ese lenguaje vulgar al que apela la alcaldesa, a la que no le gusta el lenguaje parlamentario. Y le voy a decir que parto de la base que llevamos dos años, dos años largos ya, y no tenemos, seguimos sin plan de vivienda social. Ahora nos encontramos con un proyecto que ustedes llaman novedoso, que lo presentan a mediados de agosto, una época muy oportuna, desde luego, y del que solo sabemos que no es política de vivienda, que es una política de emergencia, que serán viviendas prefabricadas, no sabemos de qué tipo, que tendrán un carácter temporal, no sabemos cómo se van a gestionar y que se van a construir en suelo dotacional. La verdad que me parece una falta de información manifiesta y una falta de respeto a los grupos de oposición. Tampoco sabemos nada ni de aspectos técnicos ni de aspectos sociales, no sabemos ni qué tipo de viviendas prefabricadas son, de qué tipo, cómo las van a construir. En las cuestiones sociales no sabemos cómo se van a hacer las derivaciones, cómo se van a elegir a las personas, cómo se va a gestionar la temporalidad, que es realmente muy complicado, porque ustedes saben que lo normal es que todos estos temas sociales a los que se les da un carácter temporal acaban siendo permanentes y la experiencia nos lo demuestra. Tampoco sabemos qué estudios técnicos de arquitectos o de profesionales urbanistas avalan este proyecto tan extraño y que retrocede a tiempos pasados. Y tampoco sabemos si los aspectos socioeducativos de las familias que van a ir destinadas van a ser abordados. En una palabra, carecemos absolutamente de una información ante un proyecto de esta envergadura. Pero es que además a ustedes que se les llena la boca con los temas de la participación, con los procesos participativos, hoy el señor Soto nos ha dado una lección de que nosotros no somos demócratas y de que no sabemos participar ni estamos de acuerdo con los procesos participativos, pues resulta que ustedes, en un tema como este, señor Soto, que afecta tantísimo a las personas, a la gente más vulnerable, resulta que ustedes no consultan con nadie. Eso no interesa, ¿verdad? No interesa consultar ustedes, consultan aquello que les viene bien para reafirmarse ustedes mismos. Pero, desde luego, cuando quieren sacar adelante un proyecto sin ninguna explicación a nadie, entonces se acaba la participación. Yo, de verdad, no entiendo su forma de actuar. Mire, este problema va a crear conflictos vecinales en los barrios y en los distritos, porque enfrenta derechos, va a crear guetos, no me cabe ninguna duda, va a aislar a los más vulnerables y, además, me gustaría saber cómo se va a plantear la vida a los menores que habiten en esos barrios, porque no lo han consultado con nadie, porque es que ni con los partidos, ni con los vecinos, ni con las organizaciones sociales. Desde luego, nosotros, para que quede bien claro y no haya ninguna duda con el lenguaje, le voy a decir que no estoy en absoluto de acuerdo con las políticas de concentración. Las políticas de concentración solo llevan a guetos, solo llevan a que las personas queden relegadas a unos entornos que acaban siendo focos de marginación y esto es lo que nos trae a plantear esta preposición que consideramos realmente importantísima. Yo, independientemente de todo lo que le estoy planteando, de toda la preocupación que le manifiesto, porque realmente me preocupan las personas que van a habitar allí, lo que le quiero dejar bien claro es que, si traemos esta proposición, no es para molestarle a usted, señora Higueras, ni por llevarle la contraria. La traemos porque de verdad consideramos que esto es un tema absolutamente esencial. Mire, señora Higueras, a mí me decepcionó y no me queda otro remedio que decírselo, y es que usted acabó en su exposición en la comisión diciendo tengo derecho a equivocarme, déjenme el derecho a equivocarme. Y afirmó tajantemente, voy a seguir adelante, digan ustedes lo que digan. Mire, me parece realmente lamentable, lamentable que ustedes digan que tienen derecho a equivocarse, porque mire, con estos temas que afectan a las personas los experimentos no se hacen. Los experimentos hágalos usted con gaseosa y no favorezca la concentración en los barrios. Mire usted, tanto que hablan del diálogo, tanto que nos dicen que hay que escuchar, por favor escuchen a todos los grupos. Pues han conseguido ustedes que todos los grupos de oposición de este ayuntamiento estemos de acuerdo. Y mire usted, en vez de crear unas áreas para concentrar allí a personas en riesgo social, yo le aconsejaría que se preocupase más de apoyar la red primaria de los servicios sociales, de atender las peticiones de los trabajadores sociales respecto a las ratios, de tener unos servicios sociales más ágiles y de destinar un presupuesto a estos fines. Es imposible que con este proyecto que ustedes plantean, con este proyecto que al final usted dice que digamos lo que digamos lo va a sacar adelante porque tiene derecho a equivocarse, no vamos a hacer más que generar un problema en Madrid, un problema de difícil solución del que además tenemos experiencia. O sea, que es que yo no lo puedo comprender qué es lo que se han planteado. Hay experiencias como las uvas de hace años y años, pero es que en tiempos más cercanos ha habido otro tipo de experiencias y aquí tenemos concejales como la señora Sabanés que ha vivido lo que fue la rosilla, que ha vivido lo que fue la quinta, que ella misma una vez que fuimos a visitarlo dijo que no quiero entrar en este poblado. Es que yo no puedo comprender cómo hemos hecho este retroceso hacia unas soluciones que ya están absolutamente obsoletas y que no conducen a nada. Mire, la concentración tanto en horizontal como en vertical ha fracasado y lo hemos visto y lo hemos visto en el ruedo y lo hemos visto en la quinta de Fuencarral y lo hemos visto en Plata y Castañar y así podría seguir enumerando. Muchos de ellos los he visto y los he vivido personalmente. Por tanto, yo lo que le digo es que se lo replantee, que piense que estamos hablando de un tema muy serio, que estamos ante una política de vivienda y que la vivienda es un elemento esencial en la vida de los ciudadanos y que por favor tengan capacidad de diálogo, intenten desde luego oír tanto a los vecinos, partidos políticos como instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Antes que nada y tras oír a la portavoz socialista, plantear que nos ha hecho tres enmiendas a esta proposición que desde luego aceptamos. Para terminar ya este debate que creo que ha quedado bien claro, señora Higueras, le voy a definir lo que nosotros pensamos una vez más. Señora Norriega, no tiene tiempo. Sí, termino. No, no, es que no tiene tiempo. No a la concentración, sí a la dispersión. Lo siento, no tiene tiempo.